Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Divo Neos. En esta ocasión les traigo un diseño en estos dos tonos que es un tono negro y es un tono rojo de la colección Strong de Fantasy Neos. Aquí vamos a estar haciendo un diseño muy sencillo, muy básico para esta temporada de 14 de febrero, que ya va a ser el último video con el tema este que les voy a estar subiendo, voy a estar utilizando este pincel número 14 Colisky de la marca Fantasy Neos también. Espero que este set les guste, es un poquito tan fácil el set, está, como les puedo decir, muy simple, muy fácil de hacer, pero yo se los hace con todo cariño para ustedes, para que tengan alguna idea de cómo realizarse un diseño para este 14 de febrero. Espero que les guste demasiado, como tanto como a mí y que lo lleven a la práctica. Recuerden que si ustedes quieren recrear un diseño mío lo pueden recrear con todo, o así, o sea, si lo quieren recrear, recreenlo, compártanmelo por Instagram o por Facebook o por el mundo de Divo Neos que está en Facebook también, es un grupo que yo hice y que varias de ustedes se han estado uniendo. Yo aquí en la cajita de descripción les estaré dejando lo que es el link al Facebook, a Instagram y al grupo de Facebook. Espero que me sigan, si quieren o gustan seguirme, síganme. Recuerden dejarle un like a la página y así irnos sumando más y todas estar compartiendo nuestros trabajos, nuestras ideas para más chicas que puedan agarrar más o menos un ejemplo de cómo poder hacerse sus uñas. Y pues aquí a continuación les estoy mostrando lo que es la uña del dedo meñique, que hicimos como el tipo efecto o el tipo navaja, pero recuerden que yo no uso la navajita ni nada por el estilo, yo trato de hacer el fileteado con el mismo pincel. Aquí en el dedo del anillo vamos a estar aplicando toda la base en color negro, puesto que aquí es la uña que vamos a estar decorando con algunos estoperoles en forma de corazón. Y yo sé que me han pedido varios diseños, algunos diseños que quieren que encapsule, algo así, pero ya tengo varios diseños chicas. En mi canal pueden ver los videos anteriores que he estado subiendo y los he estado subiendo más o menos como las peticiones que me han estado pidiendo. Entonces como que para, digo, para hacer otro video casi igual o parecido, pues no las quiero aburrir ni fastidiar, chicas. Y puesto, bueno, y pues aquí estamos siguiendo, aquí estamos haciendo ya el diseño que es el dedo del medio. Y este lo vamos a estar aplicando toda, 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 toda la base del color rojo de la colección Strong, de la, de la colección de Fantasineos. O sea, perdón, que me traben, pero de repente se me olvidan los nombres de los acrílicos. Y pues, o sea, no me, o sea, no los tengo como que muy identificados, pues porque casi no los uso. Y pues al momento de usarlos no me los aprendo muy bien. Y bueno, aquí estoy limpiando lo que es el área de cutícula para no tener levantamiento prematuro. Ustedes checan aquí que parece que está muy pegado al área de cutícula, pero no es así. Queda el milímetro de espacio separado para no tener levantamientos prematuros. Recuerden que ustedes deben de limpiar súper bien esa área antes de que el acrílico les seque para no estar batallando. Y que no tengan esos, pues sí que no se les levanten las uñas antes de tiempo. Y pues bueno, aquí solamente les voy a mostrar el dedo índice. Que vamos a estar haciendo, este, de igual manera, así como un tipo fileteado. Pero solamente vamos a estar poniendo esta perla de acrílico negro aquí en el área de cutícula. Tratándola de llevar sin tocar la piel, chicas. Llevándola hacia un lado como sesgado, haciendo ese tipo fileteado. Y a continuación vamos a estar poniendo el color rojo. Este color rojo vamos a ir alternando lo que es el negro y el rojo. Y después de este rojito vamos a poner todo lo que es lo faltante de la punta. Lo vamos a poner en color negro. Fue así como se me fue dando la idea para este diseño. No la tenía muy, muy clara la idea de lo que iba a ser. Pero conforme fui haciendo el set, me empezaron a salir las ideitas. O sea, de cómo acomodar los acrílicos. Y pues espero que a ustedes les guste bastante esta forma de aplicar los acrílicos. Que me los dejan en los comentarios, mis chicas. A ver qué les pasa. A ver qué les parece. A ver si les gustó el diseño, si les gustó el set. Ustedes recuerden que ustedes le pueden poner, quitar o añadir un poquito más de cosas. Como ustedes quieran. O su imaginación les lleve a dar para hacer un set. Recuerden que estas son solamente unas ideas que yo les traigo a ustedes para más o menos darles la idea. Válgame la redundancia. De hacerse un set. Ustedes lo pueden hacer cualquier tipo de punta. Ya sea cuadrada, coffin, estileto, semistileto, bailarina. Lo que sea. Del tamaño que ustedes quieran. Yo porque estos tips están largos y me da un poquito como de lástima cortarlos. Entonces por eso es que yo les hago los diseños así en este tipo de uña más larga. Pero ya en los próximos videos voy a estar haciéndoles videos en forma estileto para estar grabando otro estilo de punta. Ya sea la punta almendra o la punta estileto. Y este un poco más pequeñas para esas personas que no les gusta traer las uñas tan largas. Y pues bueno aquí solamente estamos encapsulando. Como pueden ver puse la primer pela en área de cutícula y la segunda la pusimos en el área de peralte. Aquí vamos a pasar a ver cómo es que limamos con la pulidora. Yo en este caso como ya saben uso la punta de cerámica que es muy 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 buena. Recomendadísima si la pueden encontrar. Si la pueden comprar o adquirir. Se les va a facilitar súper 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 su trabajo. Ya cuando ustedes la empiecen a probar me van a van a decir que no estaba loco. Que tenía razón. Y este y verán que les va a facilitar lo que es el tiempo. Les va a restar mucho tiempo. Les va a ayudar mucho en la limada. Puesto que esta punta si se fijan. Este esta punta no te deja casi ya rayaduras. Ya solamente es como para pulir un poquito. Pero yo de todos modos lo que pasa es que le doy una ligera limada envolvente a toda la uña. Como para quitar esas rayaduritas que me pudieran haber quedado. Que casi por lo regular no quedan. Pero ya como estoy acostumbrado a hacer ese paso. Pues no quiero perder la costumbre y lo hago. Aquí solamente vamos a pasar a lo que es. Lo que les dije la limada envolvente. Solamente para quitarle las rayaduras. Vamos al alineamiento a los laterales. Vamos a quitar faldones y los que nos pudieron haber quedado. Y le vamos a estar dando cuadratura a la uña. Después de esto le vamos a dar la limada para estructurar más la uña. Espero que se me entienda. Porque siento como que me trabé un poquito en ese temita de ahí. De lo que les acabo de decir. Y pues bueno ya después de esto fui pulir la uña. Fui irme laver las manos. Y ahí como pudieron ver corté ese pedacito. No sé qué pasó. Aquí les enseño la resina que yo utilizo. Que ya como todas saben es la de fantasineos. Aquí ya pegué una piedrita que es del número 12. Pegué un estoperol un poquito más hacia abajo. En forma de corazón. Puesto que el diseño es en el tema del amor y la amistad. Yo espero que les guste este diseño. Espero que lo lleven a la práctica. Es muy fácil y muy rápido de hacer. Chicas no es nada del otro mundo. Como pueden ver yo siempre uso dos colores en las uñas. Casi nunca me atrevo a hacer uñas de diferentes colores. Claro que tengo una petición y no se me ha olvidado. Voy a hacer esas uñas. Y pues aquí les mostré el finisher que vamos a estar utilizando. Que es el de fantasineos. Vamos a estar rodeando las piedritas. Para no quitarles el brillo natural. Y ya solamente aplico el gel en todas las uñas. Aquí le voy a poner arriba los estoperoles. Rodeando las piedritas que le puse también a un ladito. Y ya después de esto me he hecho aceite de cutícula. Y les muestro el resultado. Recuerden suscribirse al canal si no están suscritos. Clique a la campanita de notificaciones para ver más videos como estos. Dejarme en sus comentarios que te les pareció el set. Si se atreverían a ponérselo. Compartirlo por favor. Y etiquetarme en Facebook si lo compartes. Y espero que te haya gustado tanto como a mí. Deja tu like si te ha gustado. Y pues que más les puedo decir chicas. Pues a mí me gustó mucho. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diego Neos. Y nos vemos en otro video. Chayito Valdez.